¿Qué tal? Sí, bueno, la verdad agradecido al Presidente Comunal por la invitación. A uno siempre le causa un verdadero gusto acompañarlos. Por más sencillo que sea el acto, yo creo que lo importante es por allí el sentido y de alguna manera la pertenencia que nosotros tenemos a nuestros lugares. Y esto se refleja hoy aquí con la presencia de las instituciones, de las escuelas, de todas las organizaciones intermedias de San Carlos Norte y por supuesto de los Presidentes Comunales y del Intendente de San Carlos que vienen a acompañar al Presidente Comunal de San Carlos Norte en algo que es muy importante, ¿no? Que es valorar nuestros antepasados y también dar un claro mensaje hacia el futuro. Hay como una idea de reivindicación de la historia de cada uno de los lugares, ¿no? Sí, bueno, y lo decía quien de alguna manera tomó también la palabra y habló como representante de la INTA y de lo que tiene que ver con nuestros pueblos. Creo que hay que valorizar, hay que inculcar ese sentido de pertenencia en los jóvenes porque en definitiva la patria es grande y lo que siempre decimos, nuestras localidades son las que en definitiva generan toqueza para que podamos construir una nación. Así que a mí me parece muy bien, felicito la iniciativa y por supuesto que abre la posibilidad de seguir conversando sobre otros temas. ...tienen estas propuestas, estas actividades porque ponen en valor los recursos locales, la identidad de nuestros pueblos, de nuestras localidades que están, nosotros decimos, tierra adentro, que es por lo que trabajamos en los proyectos de turismo rural. Nuestros objetivos más importantes son poner en valor los recursos locales y con ellos las culturas tan importantes que no solo forman a nuestros pueblos sino que también nos muestran cómo somos, lo que hacemos y bueno, de esto se trata. Así que los felicito y gracias por invitarlos también a la actividad.